no hay una mano de grabado no se me ha hecho la grabada ya no hay una pinta como está pasando el temporada yo pensé que se le mataba no, se le ha perdido mi tío, mi marmario ¿sí? no, no, esperto cuál era su base, ¿me decía? ¿se lo sabe? ¡Gracias! 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 ¡Bip! ¡Bip! ¡Aquí tenés posible! ¡Gracias, irmáminos! ¡Bip! ¡Bip! Voy a recoger una cosita. Nos vamos una, nos vamos dos, nos vamos tres. ¡Gracias! 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 Esto está limpio. ¡Eh! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hmm! ¡Si, hayanitos! ¡Ahh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.